ARAÑITAS HILANDERAS Bueno, nosotros comenzamos en el 2001, como grupo, digamos, nos formamos, digamos, en ese momento fue la crisis, ¿no?, de Argentina, una de las grandes crisis que hemos tenido en Argentina, y bueno, algunas, digamos, llegamos por casualidad a este lugar que concentraba muchas, más que todo muchas mujeres, y en el caso particular mío, yo en ese momento, digamos, se lanzaba el plan, un plan que se llamaba Jefas de Hogar. Bueno, yo llegué, digamos, en ese momento al lugar este donde se concentraba esta, se llamaba Asociación Vecinal Belén, y concentraba, como les digo, muchas mujeres, muchas mujeres que, digamos, en un momento bastante vulnerable, ¿no? Claro, exactamente, del país. Y del país, y muchas, o eran mujeres, o separadas, o, pero la mayoría, en general, éramos cabezas de familia, es decir, que tenían que mantener el hogar. Que tenían que mantener el hogar, exactamente. Bueno, y de ahí surgió la idea de esto, después de un tiempo, de volver, digamos, a las raíces, digamos, de lo que era, y de lo que sigue siendo la artesanía, ¿no? Sí. En Belén, en Catamarca, que tiene como una cuestión muy arraigada. Actualmente, yo calculo, es una de las pocas provincias que todavía mantiene esta cultura de la artesanía, tanto textil, en lo que serían los telares, y todo eso. Exactamente. Bueno, nosotros comenzamos, digamos, trabajando. ¿Con cuántas mujeres comenzamos? Y éramos bastantes, digamos, a lo largo de todos estos años, que ya venimos, este, si nos ponemos a pensar, llevamos más de 20 años, ¿no?, como grupo. Pasaron muchas chicas. De las cuales todavía algunas quedan. De las primeras. De la primera cama, claro, exactamente. Y empezaron a, ¿todas sabían tejer? No, no, no. Todas no sabíamos. Yo, por ejemplo, soy de la vivienda de Córdoba. Este, yo no tenía ni idea de cómo era esto. Ya vivía hace muchos años acá. Ajá. Pero aprendí un poco de todo esto ahí. Ajá. Cuando comenzamos, bueno. ¿Qué nos enseñaron? Y tuvimos bastantes capacitaciones. Es decir, este, recuerdo de una artesana de acá, que ya no está más, que era en Sarita Delgado. Ella, ella nos enseñó los primeros pasos, que sería esto, cuando uno desliga la lana, deserrarla. Deserrarla, por eso trabajamos con dos clases, de dos fibras, lana de oveja y pelo de llama. Claro. Ella, en su momento, nos enseñó todo lo que es el deserrado, la limpieza, abrir. Sí, sí. Cómo tenemos que preparar la lana antes, digamos, del hilado. Entonces, después tuvimos capacitaciones de tintes, capacitaciones de textil, en la parte del tejido. Pero, a lo largo de los años, cuando fuimos trabajando y haciendo estas primeras incursiones en el tejido, primero hacíamos hilos, solamente hilos. Es decir, que hacíamos los hilos, teñíamos, tuvimos una capacitación con tintes naturales, que nos enseñó una señora de Jujuy, Julia Leaños, que ella nos dio nuestras primeras clases de teñido en tintes naturales. Perfecto. ¿Con qué productos? Bueno, trabajamos básicamente... Acá tenemos la paleta de coro y son cebolla, cáscara de cebolla, cáscara de nuez, hierba, sueco y la cebolla morada. ¿Qué es sueco? El sueco es una plantita, un alguto, que sale, digamos, de forma natural y usamos toda la planta. ¿Y hoy en día ustedes producen? Sí. ¿A qué mercado va destinado lo que ustedes producen? Actualmente, nosotros estamos trabajando muchísimo con el turismo interno, el turismo... El turismo que viene acá, de Catamarca. De Catamarca, a eso hablábamos recién, ayer con la gente que viene con... Nosotros recibimos muchos tours colectivos. Claro, que viene acá. Nosotros acá ponemos la silla, a una de nuestras compañeras, a la que le toque, viene, da la explicación de todo el circuito. Y la gente después lo que hace es ir al salón, comprar, pero mucha gente viene con la necesidad de ver el proceso. El proceso. Porque les interesa mucho. Exactamente. ¿Cuál es el proceso? Pues aprovecho para decirte que si te gusta el video, me regales un like, te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. ¿La parte de hacer el hilo teñido? El teñido, primero vamos a la limpieza del hilo, de la lana. Después vamos a lo que es la parte, digamos, del preparado, del hilo, que se hace el uso. Este es el uso. Esto es, digamos, una herramienta milenaria. Esto ya estaba mucho antes. La rueca. El uso. Ah, el uso. Esto es el uso. La rueca ya es incorporada de Europa. Claro. Porque la rueca ya existía en Europa, pero nosotros acá, toda América, utilizaba el uso. Que es esta herramienta en la que uno va haciendo el hilo, ¿sí? Claro. Acá nosotros hacemos el hilo. Perfecto. Fino, grueso. Claro. Este es el primer paso después que limpiamos la lana. Una vez que hacemos la parte del hilado, esto es sucio, ¿no? Lavamos, digamos que la madeja queda así, en este caso es oveja. Pero para los dos también es lo mismo. Porque oveja y el otro animal, ¿qué sería? Llamas. Llamas. Es pelo. Esto es lana, esto es pelo. Eso es pelo. Entonces, tenemos la madeja lista. Esto va a lavarse bien lavado con jabón blanco y después ya pasa a los tintes naturales. Exacto. Perfecto. Esa es la parte, digamos, que también lleva mucho tiempo para hacer porque es un proceso que lleva casi dos días o tres días de trabajo. Claro. En lo que primero hacemos es poner las cáscaras en remojo, en ollas muy grandes, después al otro día eso se pone a hervir una hora aproximadamente y después viene donde colamos y queda el tinte listo. Las madejas blancas, estas así, limpias ya, van a un proceso de mordentado que es introducir las madejas. Teñimos mucha cantidad de hilos. Cuando teñimos, teñimos 40, 50 kilos. Claro. Porque no nos conviene teñir de poquito. Digamos, tenemos muchos telares, entonces cuando teñimos, teñimos muchos. Ya vamos a ver los hilos teñidos y después una vez que tenemos los hilos en agua, porque tenemos que ponerlos a todos los hilos blancos en mordiente, que es agua con una especie como de bicarbonatos para que eso tome, digamos, cuando vamos a pasar esos hilos al tinte, tomen los colores bien fuertes. Y de acá, ¿dónde pasa? Y después, se hace todo el proceso, vamos a los tejidos o a los distintos telares, que son estos. Bueno, Inés, ella es una artesana. ¿Cómo es el proceso del tejido? Primero se hace el urdiembre. El urdiembre es esto, armarlo al campo. Es ir y venir con dos tarritos, con los ovillos. Cuando vamos y venimos, llevo un cruce acá delante de la pintura. Se arma un cruce, que es el cruce este que me ayuda a que la trama quede... Claro, que se vaya formando. Que se vaya formando. Después de que armamos el campo, armamos lo que se llama liso, que son estos. Que esto consiste en levantar uno por uno de los hilos de colores, con este hilo, y montarlos en el palito. Exacto. Que son lo que me ayuda a mí a tejer, porque ves que como verás que piso una pisadera, levanta uno de estos. Paso la trama y ahí queda, va quedando formada la tela. Que trabajo. Si. Y vuelvo a pisar la pisadera y me lo enganchan. Impresionante. Que trabajo. Puro arte además. Por ejemplo, si uno quiere hacer esta misma tela o reproducirla, se la puede hacer, pero siempre tiene algo distinto. Por eso cada tela se comunica. Son exclusivas. Y mucha gente cuando ve terminado, esto tiene 7 metros de esta tela, por 35 de ancho. José empezó esta mañana y ya llegó hasta acá, hasta la mitad. Si ahora viene, seguramente va a venir, la va a terminar. O sea que en 8 horas se hace. El tejido, ¿no? Solamente tejer. Después, el proceso de lo que ella contaba, que es preparar el dibujo, la bordiembre, y enlizar, que es lo que más tiempo lleva hacer, es eso, que lo hace ella, es un día más. O sea que tenemos dos días prácticamente para hacer esta pieza. Para hacer esta pieza. Pero, tenemos que contar lo otro también, que viene antes. Claro. El hilado. El teñido. El lavado. Entonces, el lavado. Es mucho el proceso para llegar. Una vez que José termine de hacer la tela, esto va a salir un rollo, un rollo de tela. Y después las chicas de adentro, que si quieren vamos a ver, cortan las distintas piezas y hacen las terminaciones. Acá tenemos otras chicas. Estas chicas, por ejemplo, son las nuevas camadas que tenemos. Ah, las chicas. Las chicas. ¿Qué tal? ¿Les juntas? ¿Les juntas? ¿Les juntas? ¿Les juntas fácil? Sí. Más o menos. Mucho trabajo. Ella es hija de una de las socias fundadoras. Esto es un negocio familiar. Claro. Como una cooperativa. Es una cooperativa. Es una cooperativa. Entonces, ella es socia también y su mamá es socia fundadora. Es de la primera. Es chiquita. Y ha terminado con arañita. Más o menos. Era chiquita cuando empezó. Sí. Es una gran familia catamarqueña. Es una gran familia. Sí. Nosotros acá, y como todas familias, nos llevamos bien, nos llevamos mal. Obvio. Como todas familias. Por ahí tenemos nuestros roces. ¿Cómo se llamaría esta tela? Esta es una tela para camino. Es una tela de oveja. ¿Pero qué sería? De oveja. Es de oveja. De oveja. Lo que está haciendo acá Eli, también es socia, es hacer la parte, ella se dedica mucho a la parte de terminación. De terminación. Es decir, la parte de terminación con la aguja o la limpieza, que más que todo, porque cuando salen las telas siempre salen con algo. Este, digamos, algún nudito o alguna cosa. Entonces ella lo que hace es meterlo en prolijar y quede la tela para el trabajo. Porque una de las cosas que nosotros acá tenemos muy en claro es que las cosas tienen que salir perfectas. Claro. ¿Cuántos días de trabajo es un camino así, terminado? Bueno. Desde que se lava la lana. Y si no, no tenemos que ver todo el proceso, es mucho, es casi un mes, porque... ¿Un mes de trabajo con cada pieza? Un mes de trabajo en total, ¿no? ¿En total? En total. O veinte días en total. El tejido... ¿Y el mercado solo turismo interno también pueden exportar? No estamos nosotros todavía en el tema de la exportación porque para tener, digamos, pensar en exportar, son varios los pasos que hay que dar. Y ahora, en esto, después de la pandemia, que tuvimos nosotros también, hemos estado cerrados mucho tiempo. Y bueno, después de la pandemia se abre todo el tema turístico. Y Catamarca, particularmente, ha explotado turísticamente. Qué bueno. Ustedes como arañitas. Sí, sí, sí. Por eso digo, este... No dan abasto. No hemos... No, no, no. Todos los días. Todos los días. A veces llegamos a tener hasta tres contingentes por día. Y hacemos toda la explicación. Claro. Después las distintas personas que vienen particulares. Es decir, este... Ha sido un año, ya venimos trabajando desde el año pasado. Y hoy en día, ¿cuántas son? Y somos treinta y ocho. Treinta y ocho mujeres. Que todo esto a nosotros nos ha tomado sorpresa. Porque si bien... Pero para bien. Para bien, por supuesto. Pero nunca pensábamos que el turismo... Y está muy vendido Catamarca, ¿no? Una provincia que... Gracias a Dios. Sí. Cada vez más. Que la están conociendo la gente... Cada vez más. Cada vez más. Porque antes, uno hablaba de Catamarca, ¿dónde queda Catamarca? Gracias. No, de hecho, mi amiga viene de Canadá especialmente a conocer Catamarca. Por eso digo, bueno. Claro. Entonces, hoy en día tenemos la suerte de que están descubriendo esta provincia. Que toda la provincia. Totalmente. Toda la provincia. Pero me encantó conocer esta cooperativa que nació de la nada, de una crisis enorme que nos afectó a todos los argentinos en el 2001. Y hoy en día podemos decir que son uno de los negocios estrellas de la provincia. Arañitas hilanderas. Así que, bueno. Norita, te agradezco muchísimo. Y si pasan por Catamarca, no duden de venir a conocer a las arañitas hilanderas. Tenemos. Que son súper, súper talentosas. Sí. Te quería decir que como esto es un canal de YouTube y tenemos dos páginas para que nos sigan. Por favor. Que es Arañitas hilanderas ok en Instagram y Arañitas hilanderas en Facebook que ustedes ponen. Ahí nomás salta la página. Yo les voy a poner. Así que pueden seguirnos a nosotros por ahí. Fantástico. Bueno, Norita, te agradezco el tiempo que me diste para explicarnos todo este proceso maravilloso y la historia tan interesante de mujeres que lograron surgir con el trabajo y con el sueño de poder estar y sentirse mejor. Muchas gracias a ustedes. Un orgullo. Un orgullo. Chicas con nosotros. Un orgullo. 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 ¡Oh!